Ah, no, a ti no te pilla, a ti no te pilla No, no, no me puede porque, por el antídoto ¿Y cómo, cómo es algo de este imbécil? Oye, soy una rata, ¿qué hago? ¡Hola, hola, hola! Pero si, es que como te he pegado y te ha hecho uno de daño, ¿ves? Pues digo, ¿what? No, a mí sí, pero que este tiene náuseas, cabrón Acuérdate que la náuseas... ¡Hijo de perra! Casi me lo mata Ah, vale, ya he salido con la F Es que estoy probando este bicho, Genflow, no sé ni cómo va